Música Saben, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánica Un mil usos cualquiera Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista Un día, un joven me abordó y me dijo Hey, chofer Písele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Parecer, por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Sí, 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 manejando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey, chofer Hey, chofer Dele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Le pregunté Dígame a qué lugar Respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Y él llorando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Gracias.